tierras para maguey tequilero es capitalismo las industrias de las granjas de los berries es lo mismo en la mixteca es lo mismo en atlisco es lo mismo en tlaxcala es lo mismo en la cuenca libres oriental y el avance de los desarrollos inmobiliarios el avance del corredor industrial pueblo aperote es lo mismo la expansión del capitalismo despojando tierra acaparando agua cometiendo crímenes contra los pueblos que se resisten ya es una problemática general en todo el estado de puebla y desde luego en todo el país como pueden ver comienza a haber resistencias a esta avanzada del capitalismo en nuestros campos estamos ya dialogando buscando acuerdos para unirnos todos los pueblos que estamos en contra en que el capitalismo llega a despojarnos del agua y la tierra estamos buscando conformar la unión de pueblos a nivel estatal junto con los movimientos en defensa del agua de la región de los cholulas y los que ahora se presentaron aquí próximamente les anunciaremos las acciones de esta unificación de pueblos junto con los movimientos en defensa del agua y en contra de la privatización en la capital también como vieron la semana pasada un miti de estudiantes que se comienzan a movilizar a favor de la lucha de los campesinos en defensa del agua quiero hoy denunciar el tercer citatorio judicial para que me presenten la fiscalía en oficinas de oriental este es es el tercero no me voy a presentar porque este mecanismo de conciliación es previo a un proceso judicial para meterme a la cárcel pero yo no tengo nada que conciliar con granjas carol